¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí, es jueves y Epic Games nos regala este increíble juego, Loop Hero, lo tenéis de forma gratuita hasta el 10 de agosto. Entra en un mundo misterioso y en constante cambio donde el tiempo está atrapado en un bucle eterno. Como legendario héroe, tu misión es reconstruir el mundo perdido y enfrentarte a oscuros enemigos que emergen del vacío. Utiliza cartas para crear y modificar el paisaje, desbloqueando secretos y poderes a medida que avanzas. Con una estética pixel art, encantadora y una jugabilidad adictiva, Loop Hero te atrapará desde el primer momento, cada partida es única. Así que nada, no pierdas esta oportunidad de adentrarte en el cautivador mundo de Loop Hero sin costo alguno. Descárgalo en la Epic Games y comienza tu épica aventura de estrategia y supervivencia. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chau chau, nos vemos. Chau chau, nos vemos. Si no olvidéis aullar a la luna. Chau chau, nos vemos.